Con nosotros el doctor Francisco Álvarez, miembro de participación ciudadana destacado jurista dominicano que nos honra hoy con su presencia para tratar todos los temas relacionados con la observación electoral. Buenas noches doctor, de verdad que es un placer para nosotros recibirles en Lenis García Opiniones. Muchísimas gracias Lenis por esta oportunidad que me ha dado de que mis ideas y de las organizaciones para que trabajo puedan llegar a tus televidentes. Muchísimas gracias, vamos a comenzar con nuestra conversación, pero antes queremos brevemente conocer un poco sobre su trayectoria personal, profesional. Sí, como tú señalas yo soy abogado de profesión, de oficio, de eso es que vivo realmente, graduado de la Universidad Nacional de la Universidad Ureña en el 1979 con una maestría en Derecho Constitucional en España y socio de Henry Ricic, Álvarez y Fernández, la oficina en la que estoy trabajando desde el año 1985. En sociedad civil pues he trabajado desde una organización que creamos en el 82 que se llamaba Instituto de Profesionales del Derecho, la Asociación de Abogados Empresariales, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios cuando era joven y bueno en participación ciudadana desde el año 1998 hasta la fecha. También soy presidente de Profamilia en este momento. Ah, qué bien. Esa parte no está todavía, no es muy conocida. Porque estamos en temas electorales y bueno, pero uno de mis amores recientes es Profamilia, una entidad que viene trabajando por los derechos de la mujer y por la salud de la mujer, los derechos sexuales y reproductivos en la República Dominicana de una manera importante. Ah, excelente. Ojalá algún día me invitaras para que habláramos. Ah, pero con gusto. Ya la invitación está abierta y tenemos un compromiso luego de las elecciones. Excelente. Vamos a presentarle una imagen para que usted nos comente qué simboliza o qué representa esta imagen para usted. Bueno, esta imagen representa la Junta Central Electoral que es una o la columna vertebral de la democracia en la República Dominicana que tiene que ejercerse a través de los partidos políticos y la participación directa de la ciudadanía. Y la Junta se encarga del tema de que no solamente todos estemos debidamente identificados en la República Dominicana a través de nuestra cédula, sino de que las elecciones se realicen dentro de los parámetros de democracia que exige la constitución de la República Dominicana. Por eso es un organismo que debe ser respetado, es un organismo con el cual todos tenemos que colaborar para que las cosas salgan bien. Participación ciudadana. ¿Qué le motivó a usted a incursionar en esta institución que ha tenido una participación muy protagónica en todos los procesos electorales de los últimos 20 años? Es una historia interesante porque yo estaba trabajando en Consejo Directivo de la Asociación de Jóvenes Empresarios, repito, cuando era joven. Y eso era el año 96, 96, 97. Se creó una coalición en esa época que se llamaba Coalición por la Justicia Independiente. Y quería participar, incidir en el proceso de selección de los jueces de la Suprema Corte que iba a llevar a cabo por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura creado por la modificación constitucional del 94. Y allí se formó una coalición de organizaciones ANGE, CONEP, Participación Ciudadana y muchas otras. Y yo conocí en esa interrelación el trabajo de Participación Ciudadana. Me apasionó. Y bueno, en el 98, luego de ese proceso del 97, me inscribí en Participación como miembro. Y llegué, eso fue a mediados del año 98. Venían las elecciones, un poquito antes de las elecciones del 98. Participé en esas elecciones y fui electo seis meses después miembro del Consejo Nacional de Participación. Y un año después fui electo Coordinador General de Participación y me tocó como coordinador dirigir la organización o coordinar la organización con nosotros. Eso de que una persona dirija, una persona coordina, no tiene ese protagonismo. Pues coordinar los trabajos de Participación en esas elecciones y Polito Mejía, Danilo Medina. Y como cosa curiosa, volví a ser Coordinador General en el año 2012. Curiosa porque también en ese año se enfrentaron Danilo Medina y Polito Mejía. Es así, qué coincidencia. Pura coincidencia. No hubo nada planificado allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!